Hola, yo soy Edilberto, tengo 10 años, vivo en Nuevo Progreso, distrito de San Juan, Cajamarca. Más antes tomábamos agua entubada, ahora tenemos agua potable y es buena para la salud. Más antes nos íbamos a traer de Pallarriba agua en baldes, en jarras y tomábamos. Pero ahora como ya tenemos agua potable, ya podemos tomar más tranquilo y en nuestra casa podemos cuidarnos y así poder enfermarnos tomando agua de pozos. Llegar a una localidad y ver la realidad. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos problemas, encontramos desunión, encontramos desánimo. Pero poco a poco los vamos juntando, los vamos animando, los vamos sumando a la iniciativa. Niños como Edilberto, del Centro Poblado Nuevo Progreso de nuestro San Juan, de aquí en adelante están pasando a tomar una agua apta para consumo de mar. Y eso es importante al trabajo articulado que hemos hecho tanto gobierno regional, tanto municipalidad, la JAS y los padres de familia que involucran a los beneficiarios. En la región Cajamarca estamos apostando por dar este soporte en lo que es tomar agua apta para consumo de mar. Y ahora se cuenta con agua potable, agua florada que va a servir para la población, más que todo para nuestros niños, para que no sufran enfermedades como siempre lo han estado pasando. Gracias, que ya tenemos nuestra agua potable aquí en el Centro Poblado Nuevo Progreso, con las fuerzas de nuestros propios compañeros de la misma directiva y con el apoyo del gobierno distrital de San Juan y el gobierno regional del Departamento de Cajamarca. Ahora, mis hermanitos y yo tenemos más oportunidad de salir adelante. ¡Gracias, agua segura! La quinoa cambió nuestra vida, cambió la vida de los socios, cambió la vida de las familias y cambió mi vida también. Mejoramos la calidad de vida acá y mucho más también la alimentación para los niños. El producto que sembramos es un producto rentable. No hay ningún cultivo que sea rentable como la quinoa. La quinoa es la que prácticamente nos da más economía, nos facilita para que nosotros podamos tener más ingresos. Y de esa manera también nos entusiasmamos porque es un producto que es bien nutritivo. A nosotros nos conviene sembrar ese producto. Empezamos ya a trabajar también con el gobierno regional y por parte de la agencia agraria de Cajabamba, a esta comunidad, a esta asociación nos ha donado dos trilladoras. Dos trilladoras y eso nos ha facilitado ya entonces para sacar nuestro producto para el mercado. Ya este año sí hemos producido más de 60 toneladas. Es mucha esperanza para nosotros, que nos sentimos orgullosos porque llega la platita y bueno, hay para disfrutarlo. Necesitamos que el progreso verdaderamente empiece desde la agricultura. ¿Por qué? Porque la agricultura es lo más importante que nosotros tenemos. Aún como cajamarquinos nosotros nos sentimos tan bendecidos por Dios por tener lo hídrico que vemos aquí en nuestros campos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Jerecea al Día con Karen Vargas. Hoy es miércoles 21 de abril y estos son nuestros titulares. Hoy en Jerecea al Día, más de 3.500 pobladores de la zona rural se benefician con proyectos de agua segura. En la provincia de Jaén avanza la construcción de la institución educativa de Peña Blanca para niños y jóvenes. Barrio por barrio continuamos tamizando a la población mediante la operación Taita y Yo me apunto. El gobierno regional de Cajamarca establece la ruta del oxígeno para verificar el suministro del medicamento en las viviendas de los cajamarquinos. Artesanos constructores de instrumentos de cuerda han convertido al distrito de Namora en la nueva ruta turística cajamarquina. Quédese con nosotros. Esto es Jerecea al Día. Iniciamos con la jornada del día. Proyectos de agua beneficiarán a 3.500 pobladores de la zona rural. Veamos. Estos proyectos prácticamente 12 sistemas van a beneficiar a un promedio de 4.500 habitantes que van a pasar a tomar de agua entumada a tomar una agua clorada apta para consumo humano. El gobierno regional de Cajamarca, a través de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, optimizará el servicio de agua potable de 12 localidades de 6 distritos de la provincia de Cajamarca. Mantenimientos correctivos en 12 sistemas en 6 distritos. Tenemos el distrito de Magdalena. En Magdalena ya lo tenemos avanzado un 80%, que es eso que hemos estado trabajando antes de la pandemia. Pero ahorita nos quedan 10 sistemas en 5 distritos. Llámese Jesús, llámese Yacanora, Namora, Chetilla y San Juan. Los 12 proyectos beneficiarán a 3.500 pobladores y se ejecutarán en el marco del Plan de Reactivación Económica de la región. Tenemos que hacer un cronograma, que también lo tenemos avanzado. Y se va a avanzar gradualmente, no se va a avanzar de bloque, por el motivo de que tenemos que dar seguridad a nuestros trabajadores. La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento garantiza la seguridad de la salud de todo su personal y quienes trabajen en los proyectos. Lo primero que se va a hacer es implementar con baldes, con agua, con su jabón líquido, se va a colocar también su papel toalla y también sus contenedores para el desecho del mismo. Todos los trabajadores, al momento de ingresar al trabajo, se va a verificar exactamente que tengan su EPP adecuado y también el lavado de mano. Al mismo tiempo, también en el campo se les va a tomar la temperatura y también se les va a tomar la oxitetría o la saturación de oxígeno. Y eso también se va a registrar, todo esto, tanto al ingreso al trabajo como al salir del trabajo. Y ahora conozcamos la historia de un médico intensivista quien dejó su natal Bolivia para hoy convertirse en el médico principal que está a cargo de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Cajamarca. Soy un médico intensivista formado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Cajamarca. Sí, hemos tenido éxito y mis pacientes que se han estudiado y han podido llegar donde su familia han pasado una unidad de año nuevo. A través de esta pandemia, se han vivido y 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 se han vivido. Entre ellos, se han vivido y se han vivido y se han vivido y se han vivido y se han vivido. Es importante continuar con nuestras medidas de bioseguridad, con el distanciamiento social, y se han vivido 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 y se han vivido. El lavado de manos ha demostrado bajar la incidencia que el lavado de manos nos salva. El barbijo también nos va a salvar y nos está ayudando ahora. Es muy importante mantener estas medidas y tener fe y esperanza. Somos fuertes. Cajamarca, no bajes la guardia. Con voluntad, esperanza y amor, nos veremos a todos. Excelente labor la que vienen realizando nuestro personal de primera línea. Desde acá agradecemos la labor ardua que vienen realizando día tras día. Sumémonos también nosotros al cuidado. No olvidemos de usar la mascarilla, el protector facial. No olvidemos de mantener el distanciamiento social. Y ahora un proyecto en beneficio de la educación. Y es que en la provincia de Jaén, en la región Peña Blanca, se viene construyendo una institución educativa que ayudará a muchos estudiantes. La subregión de Jaén, San Ignacio, en el centro poblado de Peña Blanca, distrito de San José del Alto, viene ejecutando una importante infraestructura educativa. Me refiero al colegio Raúl Porras Barranachea. Y la verdad que estamos muy satisfechos con los avances que se vienen dando. A pesar de los inconvenientes del COVID y de las lluvias, este año, Dios mediante, debemos estar inaugurando este colegio y poniendo a disposición la juventud de la región Cajamarca. Este colegio beneficiará a 800 alumnos, sobre todo de las zonas más alejadas de nuestra región. Está enclavada en la cuenca del río Tabaconas, límite entre la provincia de Jaén y San Ignacio. Va a beneficiar a los distritos de San José del Alto y de Tabaconas. La inversión son 14 millones de soles que hemos gestionado del Tesoro Público y que se viene ejecutando de manera muy transparente. Venimos desarrollando e implementando nuestro modelo regional educativo que les hemos denominado las Escuelas DECO, Desarrollo de la Comunidad. Es momento de irnos a una pausa educativa. Ustedes no dejen de seguir conectados. Escríbanos desde qué parte de Cajamarca es que están siguiendo nuestra transmisión via GRC Digital. La Quínua cambió nuestra vida. Cambió la vida de los socios, cambió la vida de las familias y cambió mi vida también. Mejoramos la calidad de vida acá y mucho más también la alimentación para los niños. El producto que sembramos es un producto rentable. No hay ningún cultivo que sea rentable como la Quínua. La Quínua es la que prácticamente nos da más economía, nos facilita para que nosotros podamos tener más ingresos. Y de esa manera también nos entusiasmamos porque es un producto que es bien nutritivo. A nosotros nos conviene sembrar este producto. Empezamos ya a trabajar también con el gobierno regional y por parte de la agencia agraria de Cajabamba, a esta comunidad, a esta asociación nos ha donado dos trilladoras. Dos trilladoras y eso nos ha facilitado ya entonces para sacar nuestro producto para el mercado. Ya este año sí hemos producido más de 60 toneladas, que es mucha esperanza para nosotros, que nos sentimos orgullosos porque llega la platita y bueno, hay para disfrutarlo. Necesitamos que el progreso verdaderamente empiece desde la agricultura. ¿Por qué? Porque la agricultura es lo más importante que nosotros tenemos. Aún como cajamarquinos nosotros nos sentimos tan bendecidos por Dios por tener lo hídrico que vemos aquí en nuestros campos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por seguir conectados con nosotros desde acá. Un caluroso abrazo para cada uno de ustedes en sus hogares. Y nuestro personal médico sigue en búsqueda de la COVID-19. Continuamos tamizando a la población mediante la operación Taita y yo me apunto barrio por barrio. Lo vemos en el siguiente informe. ¡Juntos contra el COVID-19! Estamos acá nosotros acudiendo a este llamado para hacernos la prueba. Ojalá que toda la sociedad también haga caso de ello. Evitemos el contagio, por favor. Esperemos que con la campaña que se está haciendo podamos captar pacientes más positivos, hacerles seguimientos desde sus casas, pacientes que están con síntomas leves y así disminuir la probabilidad de que vayan a parar a un hospital. Bueno, muy interesante para prevenir y para proteger a los que queremos. ¡Juntos contra el COVID-19! Incidir en la prevención. El objetivo de esto es una campaña de atención del primer nivel de atención. Que nosotros poder detectar los positivos para hacerle seguimiento y la consejería y terapia lo que necesitaran en el primer nivel para poder ver en algunos momentos algunos pacientes pudieran necesitar pasar al segundo nivel, es decir, a la atención hospitalaria. Evitemos las reuniones hasta mientras ya llegará el momento, los cumpleaños, las actividades, llegará el momento de nuevamente reunirnos. Pongamos fuerza y mucha fe. Adelante Cajamarca. Y a esta hora del día nos encontramos enlazados en vivo con nuestro corresponsal Ramiro Sánchez desde la Dirección Regional de Salud. Adelante Ramiro, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes Karen y todos en estudio. Buenas tardes a los seguidores de GRC Digital. En esta oportunidad estamos en presencia de la subdirectora de la Dirección Regional de Salud, la doctora Rocío Portal. ¿Quién nos tiene novedades respecto del proceso de inmunización contra la COVID-19? Doctora, bienvenida. Buenos días con todos y todas. Gracias por este espacio de poder dirigirme a la población para informar lo siguiente. El día lunes hemos participado de la 31 Reunión Ordinaria de la Comisión Intergubernamental de Salud, que es la CIC, donde participan los directores regionales y los gobernadores regionales. Entonces, el lunes hemos estado con el director regional de salud y con el gobernador regional de Cajamarca participando de esta importante reunión. En esta reunión, básicamente, se han establecido varias prioridades. Eso del mismo señor ministro de salud indicó las prioridades en este escenario de la pandemia. Básicamente, el tema de las vacunas, las coberturas de vacunas, se ha hablado sobre este tema. Sobre cómo incrementar la cobertura de diagnóstico frente al COVID-19, el seguimiento clínico y el seguimiento de contactos. Lo que ya nosotros, en la Dirección Regional de Salud, venimos haciendo. No solamente con la ampliación de las camas SUS y de hospitalización, también el trabajo que venimos haciendo del seguimiento de la ruta del oxígeno, las campañas TAN, yo me apunto, que venimos desarrollando y todos los esfuerzos de poder contener también la demanda en el primer nivel de atención a través de los 51 establecimientos de salud, 1.3 y 1.4, que están haciendo todo este trabajo. Y esto también no podemos dejar ajenos a la población, que es el ente más importante y el actor más importante en todo este esfuerzo, porque nada de lo que nosotros pudiéramos implementar y todo lo que venimos haciendo va a ser suficiente si la población también no nos ayuda. Entonces, en el marco de estas prioridades se conversó bastante el tema de las vacunas. Como ustedes saben, nosotros prácticamente ya estamos cerrando los derechos de vacunación de los profesionales de la salud, del personal de salud, tanto personal de salud asistencial como administrativo. Sin embargo, ya en la segunda, se podría decir, en la segunda parte de la primera fase de vacunación, el señor ministro también, a partir del 16 de abril, cambió a una estrategia territorial. Recuerden que nos llegó una semana antes de este pronunciamiento que hiciera el ministro de Salud, nos llegó 1,170 dosis de vacunas Pfizer para los adultos mayores de 80 años. Sin embargo, a partir del 16 de abril, por declaraciones del señor ministro, se cambia a una estrategia territorial. Es decir, se va a empezar a lo que mencionó y lo que ya se ha hecho también en nuestra región Cajamarca es vacunar a los adultos mayores de 80 años, independientemente de su seguro. Es decir, ya no importa si tiene seguro CIS, salud, privado o no tenga ningún tipo de seguro, solamente con la base de datos de RIGIER. En este esfuerzo, las dosis que llegaron a la región Cajamarca fueron 1,170 dosis de vacunas Pfizer. Lo que hemos pedido, y eso ha sido también desde el gobierno regional y la Dirección Regional de Salud de Cajamarca, y que ha sido atendido por el Ministerio de Salud, es de que nos siga llegando la vacuna Pfizer. Por cuanto ya iniciamos con la vacunación, con este tipo de vacuna, nosotros indicamos que no sería de repente adecuado cambiar a estas alturas la vacuna a aplicar. Entonces, la programación que se ha hecho de adultos mayores de 80 años es de 38,633 adultos. Si nosotros vemos que nos llegó 1,170 dosis para 1,170 adultos, ya la programación que nos presentó el Vice Ministro de Salud ya el día lunes, ya Cajamarca está siendo beneficiada con 9,370 primeras dosis. Es decir, estaríamos hablando de 10,530 personas adultos mayores de 80 años, estaríamos más o menos cubriendo el 30% de la población adulta mayor de 80 años. Estas vacunas de Pfizer están llegando de Bérgica el día de hoy al Perú, y a partir del sábado van a estar siendo distribuidas a la región. Nos indican que para Cajamarca debería estar llegando estas 9,360 dosis entre el día lunes o martes. Y a partir de ahí, según las propias declaraciones del Ministerio de Salud, es que nos van a estar llegando todas las semanas lotes de vacunas, hasta poder culminar los 38,633 vacunas que requerimos para los adultos mayores de 80 años. Una vez que hemos culminado la vacunación de los adultos mayores de 80 años, empezaremos con el otro grupo que sería de los de 70 a 79 años, y posteriormente los de 60 a 69 años, o sea, en este orden de prioridad. O sea, por grupo etario, indistintamente del seguro con el que cuente. Hasta poder llegar, porque al llegar con el, hasta llegar con lo que sea la planificación que hemos hecho para Cajamarca, en nuestro plan de vacunación regional establece una meta de adultos mayores de 60 años, de 193.274 personas. Mayores de 60. Mayores de 60. Pero ahora estamos priorizando, tal como lo establecen las normas del Ministerio de Salud, a los adultos mayores de 80 años. Entonces yo creo que son buenas noticias para Cajamarca el hecho de que ya nos esté llegando mayor número de vacunas, que nos esté llegando la Pfizer, la misma con la que iniciamos la vacunación de los adultos mayores de 80 años. Y esto responde no solamente al respaldo, a la exigencia como gobierno regional direta, sino también a que en Cajamarca estamos preparados con las ultracongeladoras para recibir este tipo de vacunas que requiere una conservación de menos de 70 grados. Aquí en Cajamarca tenemos una ultracongeladora y Jaén en estos momentos tiene dos ultracongeladoras y una tercera congeladora, ultracongeladora, que le estaría llegando en ocho días, que ha sido una gestión del gobierno regional de Cajamarca con la Municipalidad Provincial de Jaén, que es la que está adquiriendo esta tercera ultracongeladora. Entonces tenemos las condiciones para poder recibir esta vacuna y también asimismo tenemos ya organizados las brigadas y la estrategia para poder vacunar con este enfoque territorial. Muy bien, gracias a la doctora. Gracias a la doctora por el paseo. Nos convirtimos con ustedes en estudios desde el CRC Digital. Gracias a ti. Gracias, Ramiro, por la información. Gracias a la subdirectora de la Direza. Y cambiando la información, la Dirección de Salud, a través de la SAMU, estableció la ruta del oxígeno para verificar el suministro de los medicamentos en cada una de las viviendas de los cajamarquinos. Estamos viviendo una segunda ola bastante agresiva. Tenemos ya la presencia de la cepa brasileña, también de una cepa en el Reino Unido, lo cual está evidenciando que tenemos mayor contagiosidad. Y estamos tomando un plan, que es la ruta del oxígeno, para poder ver los pacientes que están usando oxígeno, si lo ameritan, no lo ameritan, si los están usando bien. Y adicionalmente a eso, como todos sabemos, el oxígeno es un producto medicinal. Tengamos en cuenta que para que la persona requiera oxígeno, quiere decir que ya ha tenido una complicación pulmonar, o sea, tiene una insuficiencia respiratoria, lo cual va a agravar el caso en caso que no lo vea un médico o un profesional de salud. ¿Qué implica la ruta del oxígeno? Hemos incorporado al SAMU, al equipo de respuesta rápida y al equipo de seguimiento clínico, en un solo equipo operador, al que le estamos llamando equipo de intervención integral. Este equipo va a realizar un manejo, un seguimiento y monitoreo de las personas que están haciendo uso de oxígeno en sus casas. Vamos a identificar primero su nivel de avance de la enfermedad, el tratamiento a seguir, así como el manejo mismo del oxígeno. Si ya tenemos una persona positiva en casa que está tratándose, tenemos que ayudar o enseñar a la familia a desinfectar la casa, para poder minimizar el riesgo de la circulación del virus. En Cajamarca, al pueblo de Enamora se lo conoce por ser fabricante de guitarras artesanales. Estos han convertido a esta zona de Enamora en una nueva ruta turística cajamarquina, una vez más para sentirnos orgullosos de ser cajamarquinos. Veamos. A 40 minutos de Cajamarca, las calles de un pueblo te reciben con instrumentos colgados de las puertas o con artesanos probando sus guitarras a ritmo de carnaval. La región Cajamarca, ubicada al norte del Perú, se caracteriza por sus verdes campiñas, por su arquitectura, por su potencial turístico y por esa alegría de sus carnavales. Hay un distrito que se caracteriza porque tiene gente con mucho talento, artesanos que construyen las mejores guitarras del Perú, artesanos que en medio de viruta, talleres, pintura y mucho talento construyen el presente y futuro de la región, pero sobre todo nos permiten posicionar a Enamora y a Cajamarca en los ojos del Perú y el mundo. Dicen que el carnaval nació en Enamora y creció por el camino. Seguramente así fue, porque en este distrito cajamarquino familias enteras, generación tras generación, dedicaron su vida a la construcción de instrumentos de cuerda, casi como una religión. Desde la edad de ocho años, de ocho años comencé así, porque este ya viene desde más antes, porque mi tío también confeccionaba instrumentos, todo eso. Tengo un hermano también que es en Cajamarca también. O sea, la familia viene generación. Sí, viene por generación de esto. Era mi abuelo, mis abuelos, mis tíos, era la profesión de nosotros. Yo aprendí una edad de 12 años, hoy tengo 68 años, y casi ahorita ya no fue a trabajar, no le trabaja a mi hijo ya. Es la profesión que le he dado a mi hijo. Francisco Romero, hijo de Don Segundo, trabaja en este oficio desde los 7 años. Desde entonces se enamoró de esta tradición y en su taller de la avenida 14 de agosto, sus manos se lucen con magia en la madera. Me da la tarde, me da la noche, me da el amanecer pensando en trabajar yo en mis guitarras. Esta es mi vida, en otro trabajo para irme me parece difícil a mí. Así como mi papá que lo pasó su trabajo en las guitarras. Namora impregna su sello especial cuando se trata de elegir guitarras e instrumentos de calidad. El sonido es famoso en todo el Perú. Mi guitarra se diferencia por el armazón, en la parte de la trastapa, en la parte de la trastapa va ahí, y a eso varios buscan la guitarra, porque tiene la guitarra, más resonancia tiene la guitarra. Entonces eso me costó a mí para yo aprenderlo, varios llegan, dicen, ¿cómo lo arma ahí la guitarra? Yo no lo hago junta, yo no lo hago nión. Yo solamente armo dos tablas, pongo mi madera ahí, y yo sé cómo ya lo calibro todo. Yo no tengo cantidad, yo hago calidad. Hay de pino oregón, báltico, caoba, cedro, nogal, entre otras maderas de la zona, que suman finos acabados y enchapes. Una guitarra básica, la básica, lo que la encuentran en cualquier parte cualquiera, nosotros le damos el 280, la básica. Semi-profesional, de acuerdo a la madera, madera nacional, madera importada, 800 soles. Y una ya de mejor gama. De mejor gama, 3.000 soles. Bienvenidos a Namora, a la tierra de las guitarras. Con ustedes, Guitarras Tolentino. Más o menos 27 años, desde la edad más o menos que tuve 15 años, mi padre no se había enseñado a la fabricación. O sea, esta tradición es desde muy antigua. En Chilacat, la tradición artesanal sigue vigente. Invitarles a los amigos, amigos aficionados a la música, a los profesionales, que vengan al distrito, no solamente de repente visitarme a mí. Somos varios acá, talleres, que vengan, se lleven su guitarra. Su hijo y jóvenes de la zona trabajan con esmero en la calle, una postal que no puedes dejar de registrar. Este hijo de Namora aprendió el oficio de su padre y lleva varias décadas confeccionando guitarras, requintos, mandolinas, bandurrias, charangos y violines. Bueno, como le digo, mi padre no se había enseñado, sabía hacer sus guitarras, y la había aprendido de unos maestros también muy buenos anteriores. Bueno, visiten a Namora porque Namora es conocido como tierra de las guitarras y somos muy buenos fabricantes. En Namora hay una característica especial. En el corazón de todos los artesanos está impregnado el amor por el carnaval. Todos tocan, cantan y alegran a los visitantes en cualquier fecha del año. Hace 40 años, los violines de Samadai son protagonistas en el escenario de diferentes artistas. Jordan Aceijas Guapcha comercializa sus productos a nivel nacional. Nosotros lo que nos dedicamos es a la confección de instrumentos musicales, lo que es violines, como lo están viendo acá. Esa es mi pasión mía, que a mí me nació, ¿no? A los 12 años ya. Ya yo lo ayudaba a mi tío, si no sé, ya un año más, yo hacía ya, fijándonos así en él, como le digo en él. De estos ya hemos pasado, o sea, lo más actualizado también, había que cambiar. Namora y sus artesanos tienen muchas razones para sentirse orgullosos. Más de 100 luthiers, Cajamarca, el Perú y el mundo, respaldan la postulación a patrimonio cultural inmaterial de la nación. La tierra del Capulí se lo merece. En mérito a su reconocimiento de nuestros artesanos namorinos, queremos buscar que la guitarra namorina sea considerada como patrimonio cultural inmaterial de la nación. Eso nos va a ayudar bastante a los artesanos, al turismo, a nuestra identidad cultural, para que siempre mantengamos ese orgullo de que Namora seamos considerados la tierra de las guitarras. Si llegas a Namora, recorre sus calles, degusta sus alfajores, visita su laguna San Nicolás y compra un instrumento musical. ¡Que viva las guitarras de mi Namora! En este rincón de Cajamarca, su gente talentosa y amable te abrazan como los acordes de una guitarra. Apoyemos el talento de Cajamarca. Sintámonos orgullosos de ser cajamarquinos. Hasta aquí entonces nuestra edición central de GRC al Día. Ustedes no se despeguen, que se quedan con la programación de Juntos Construimos Región. Gracias. Gracias. Hola, yo soy Edilberto. Tengo 10 años, vivo en Nuevo Progreso, distrito de San Juan, Cajamarca. Más antes tomábamos agua entubada. Ahora tenemos agua potable y es buena para la salud. Más antes nos íbamos a traer de allá arriba agua en baldes, en jarras en jarras y tomábamos, pero ahora como ya tenemos agua potable, ya podemos tomar más tranquilo y en nuestra casa podemos cuidarnos y así no poder enfermarnos tomando aguas de pozos. Llegar a una localidad y ver la realidad, que es lo que encontramos, encontramos problemas, encontramos desunión, encontramos desánimo, pero poco a poco los vamos juntando, los vamos animando, los vamos sumando a la iniciativa. Niños como Edilberto, del Centro Poblado Nuevo Progreso de San Juan, de aquí en adelante están pasando a tomar un agua apta para consumo humano. Y eso es importante al trabajo articulado que nos ha hecho tanto gobierno regional, tanto municipalidad, la JAS y los padres de familia que involucran a los beneficiarios. En la región Cajamarca estamos apostando por dar este soporte en lo que es tomar agua apta para consumo humano. Y ahora se cuenta con agua potable, agua florada que va a servir para la población, más que todo para nuestros niños, para que no sufran enfermedades como siempre lo han estado pasando. Gracias, que ya tenemos toda agua potable aquí en el Centro Poblado Nuevo Progreso, con las fuerzas de nuestros propios compañeros de la misma directiva y con el apoyo del gobierno distrital de San Juan y el gobierno regional del departamento de Cajamarca. Ahora mis hermanitos y yo tenemos más oportunidad de salir adelante. ¡Gracias, agua segura! Mi nombre es Hernán Chiques y esta es una nueva edición de Juntos Construimos Región. Hoy día el tema central de conversación, de análisis y de entrevista son el trabajo que se viene realizando en las diferentes instituciones educativas. Y una muestra de ella, de la labor que viene realizando el gobierno regional de Cajamarca es Carbón Alto. ¿Qué se ha hecho en la provincia de San Marcos en cuanto a las instituciones educativas? ¿Cómo encontramos la realidad de la educación en esta provincia y cómo está dejando la gestión del ingeniero Mesías Guevara Massifén? Vamos a conocer esta pequeña historia y retornamos para continuar con el programa. Estamos en la antigua institución educativa de Carbón Alto. Demetrio Serquín Mendoza es un promotor de cambios, destacado docente de la especialidad de educación primaria, con más de 20 años de experiencia en la zona rural. Las características son, como usted lo ve, inadecuadas, antipedagógicas, que un poco dificultaba para el aprendizaje de los estudiantes. Preocupado por las condiciones en las cuales estudiaban sus alumnos, gestionó ante el gobierno regional de Cajamarca un moderno plantel para el cacerío Carbón Alto en San Marcos. Mi anhelo prácticamente se ha cumplido. Inaugurar una próspera institución educativa con todos los ambientes, sea de biblioteca, cocina, aula, aula de innovación, aula de cómputo, acorde para el aprendizaje de los estudiantes. Los alumnos dejan atrás las aulas oscuras por ambientes cómodos y modernos. Hago un llamado a todos los alumnos, padres de familia de nuestros alrededores para que se aunan, se matriculen y les brindaremos todas las facilidades del caso. Ahora los estudiantes disfrutan de una loza deportiva con tribuna de honor para los espectadores. Y felicito una vez más al gobierno regional por tener y contar ya con esta institución educativa. Bienvenidos a la institución educativa 82969 Carbón Alto, Gregorio Pita, San Marcos, Cajamarca. Abel Rodríguez es el gerente de infraestructura. El ingeniero nos va a contar cómo se están logrando estos avances en las instituciones educativas. Bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hernán? Buenas tardes. Cuéntenos un poco del trabajo que se está haciendo en esta gerencia. Bien, para la colectividad cajamarquina que nos va a ver a través de esta plataforma, lo que queremos informar respecto a las acciones que venimos desarrollando como gerencia regional de infraestructura, básicamente en lo que es la construcción de instituciones educativas como las que se ha podido ver en el distrito de Gregorio Pita en la provincia de San Marcos. Desde el 2019 se ha venido ya construyendo distintas instituciones educativas que se han recepcionado y se han hecho la entrega correspondiente hacia el sector, en este caso hacia las respectivas UGELs, para su puesta al servicio de los educandos y de toda la comunidad educativa. Este es el 2020 y de igual manera también se han concluido diversas instituciones educativas en el ámbito de la provincia de Cajamarca y también en la provincia de Contumasá, provincia de San Marcos. Y de igual manera también en el presente año también tenemos ya en plena ejecución distintas instituciones educativas. Por ejemplo, en la provincia de Celendín, la construcción de la institución educativa secundaria Nuestra Señora del Carmen, por un valor que supera los 7 millones, en el distrito de Sucre, también en la misma provincia de Celendín, se están construyendo dos instituciones educativas de nivel primario, tanto en Cajén como en Bellavista de Cajén, asimismo en el distrito de Cajamarca, también dos instituciones educativas en Las Quinoas y en Pajonal. Por otro lado, también en la provincia de San Miguel, en el distrito de Calquis, se está construyendo una institución educativa de nivel inicial en la localidad de Totora, asimismo también en el distrito de Niepos, la institución educativa de Palmito, y en el mismo distrito de San Miguel, la institución educativa en Tallapampa. Ambas también de nivel inicial, al igual que en el distrito de Calquis. Por otro lado, también en la programación de ejecución de obras de infraestructura educativa para el presente año, se tiene de que, por ejemplo, en el mismo distrito de Cajamarca, se construirá el Centro de Educación Técnico Productivo del CEPRO Cajamarca, que va a beneficiar, digamos, a los jóvenes estudiantes. Luego también la construcción de cinco instituciones educativas en la provincia de Hualgayoc, Bambamarca. Me refiero a La Ramada, Santa Rosa, Nueva Esperanza, Tuco, Tuco Bajo y La Ramada. Luego también está previsto ya con La Buena Pro para la construcción de tres instituciones educativas en la provincia de San Marcos. Me refiero a Chuquiamos, a Parcón y a Aguascalientes. Como verán, a nivel de la gerencia de infraestructura, venimos haciendo los esfuerzos necesarios de tal manera de poder contribuir en el cierre de brechas de infraestructura educativa a nivel de nuestra región de Cajamarca, al igual que lo vienen haciendo también las otras unidades ejecutoras, en este caso, por ejemplo, la gerencia subregional de Chota, que también tiene programada la ejecución de obras relacionadas a educación. También la gerencia subregional de Cutervo y la gerencia subregional de Jaén. Entre todas estas unidades ejecutoras contribuimos al cierre de brechas de infraestructura, que dicho sea de pasos o muy altos, no se necesita... Ingeniero, justamente hablando de números, desde el inicio de esta gestión hasta ahora, ¿cuántas instituciones educativas se han construido y cuántas se prevén todavía construir en lo que queda de la gestión? Bien, lo que ya se han concluido, por ejemplo, les hago un resumen. En el distrito de Cajamarca se han construido dos instituciones educativas. En Lujmacucho, en Fonavi 1, en el distrito de Baños del Inca, en el sector de Venecia, también se ha construido una institución educativa. Luego, en el distrito de Jesús se han construido cuatro instituciones educativas. En el distrito de Chetilla 3, en el distrito de Magdalena 1, en el distrito de Cospán 1, en el distrito de Gregorio Pita de San Marcos, se han construido dos instituciones educativas. En el distrito de José Sabogal 1, en el distrito de Pedro Gálvez 1, en el distrito de Chancay 1, de igual manera también se ha logrado ya concluir una institución educativa en el distrito de Guzmango, ya en Contumazá, en el distrito de San Benito, una institución educativa, en el distrito de Contumazá 1 más, y en el distrito de Tembladera 2. Otro tema que también es clave en las gestiones es el acercamiento social. No es simplemente el hecho de construir una infraestructura como una gestión quiere, sino hacer una empatía con la población y construir estas edificaciones acorde con las costumbres, con las realidades. ¿Cómo está encajando esa relación gobierno regional con las diferentes poblaciones de las 13 provincias de Cajamarca? Bien, en lo que corresponde a ese tema fundamental de seleccionar, digamos, el ámbito o el lugar donde se va a construir las instituciones educativas, básicamente pasa por la clasificación entre emergencia, urgencia, ¿no? Y eso lo que se está viendo es la emergencia, básicamente para reemplazar instituciones educativas donde ya están, pues, en condiciones muy desfavorables o que significan un riesgo para la integridad física de los estudiantes y de los, digamos, de todo el personal educativo de la escuela, ¿no?, o de la institución educativa. Luego también lo que se toma el criterio de descentralización, o sea, que no solamente se concentre la inversión en las capitales provinciales o distritales, sino también básicamente en la zona rural, porque ahí es en donde hay mayor deficiencia en cuanto a lo que es el acceso hacia una institución educativa, digamos, ya moderna, con todas las condiciones de acuerdo a la normativa técnica para el nivel educativo. Ingeniero, ¿y se torna importante el tema de la gestión? Es decir, del gobernador, a veces el gobierno central también destina un cierto presupuesto, ¿no?, pero entra la otra etapa, que es la gestión. ¿Ha ayudado bastante esto? Bueno, respecto a gestión, se ha podido, por ejemplo, ya por convenio establecer también la construcción de otras instituciones educativas a nivel de todo lo que es el ámbito regional a través del PRONIET o a través de las municipalidades, pero con la gestión o con la participación del gobernador en los distintos espacios que ha habido en conversaciones con el Ministerio de Educación, a través, por ejemplo, de los gores ejecutivos que se han desarrollado, en donde se ha expuesto la problemática que existe en el sector educación, básicamente, en lo que es infraestructura, y se ha podido conseguir distintos presupuestos para que puedan invertirse en Cajamarca y tener instituciones educativas, ya pues, de mejor calidad a las existentes, básicamente, en la zona rural. Ingeniero Abel, si yo le pregunto, ¿cuál es la obra de impacto dentro de su gerencia? ¿Usted qué respondería? Bueno, por el momento tenemos varias, ¿no?, que son en este momento que venimos ejecutando, por ejemplo, lo que es la carretera de Bambamarca-Marañón, que es una obra que significa un presupuesto de más de 177 millones, ¿no?, por ejemplo, la otra carretera de Empalme-Santa Cruz, también, si bien es cierto, esa carretera debió concluirse en el año 2017, sin embargo, hubo problemas ya técnicos y legales que finalmente se resolvió un contrato, pero con esta gestión nosotros hemos logrado conseguir el financiamiento para poder concluir esa obra también que significa un presupuesto mayor a los 100 millones. Por otro lado, también a nivel de las otras subgerencias o de las gerencias, también se tienen obras muy importantes para Cajamarca en el tema de salud, en el tema de agua y saneamiento, que son, digamos, emblemáticas en cada una de esas jurisdicciones porque han venido esperando desde hace muchos años atrás, ¿no?, que se ha venido gestionando a través de la población organizada y que no se les ha atendido y que en esta gestión se les va a atender con esa, con ese proyecto, esa ejecución de esos proyectos. Muchas personas que están viendo el programa pueden interpretar de que como es un programa institucional, aquí nos vamos a convertir en una edición de salamería, todo lo contrario, vamos a hacer un nexo entre la gestión y nuestra población de toda la región de Cajamarca. Eso va a permitir que el desarrollo sea integral, de que podamos avanzar juntos, autoridades con nuestra población. Así que, cuando gusten, háganos llegar sus reclamos, sus sugerencias para poder conversar justamente con los gerentes, con el gobernador y solucionar los problemas, que esa es la razón de este programa y de esta gestión. Gracias por su tiempo, por tener la valentía de venir aquí y conversar con nosotros. Algo más que quiera mencionar en el final de este programa. Bueno, solamente indicarles de que estamos comprometidos con esta gestión, con sacar adelante las inversiones que, pese a las dificultades que vivimos en este momento, llámese, digamos, deficiencia en cuestión de cantidad de personal técnico y profesional para poder hacer todas las labores por esta situación de la pandemia, que todos sabemos que hay un personal de riesgo que en este momento no puede asistir a la institución, entonces están haciendo trabajo remoto, muy dificultoso para hacer, digamos, una labor y específicamente, por ejemplo, en una gerencia como la de infraestructura, que básicamente es revisión de expedientes, visitas a obra en campo, entonces no funciona un trabajo remoto. Por lo tanto, estamos con bastantes dificultades en cuestión técnico, básicamente por la deficiencia personal, pero estamos poniendo todo el esfuerzo necesario para poder lograr la ejecución de las obras que se han planteado o que están previstas en la ley de presupuesto para el presente año. Muy bien, estuvo con nosotros Abel Rodríguez, el ingeniero encargado de infraestructura del gobierno regional de Cajamarca. Nos encontramos en la siguiente edición de Juntos Construimos Región. Hasta la próxima. ¡Gracias!